Uno de los monumentos que da identidad a los habitantes de Tuxla Gutiérrez es el que se conoce como el Maguillito, el cual se ha mantenido por más de 80 años, ya que su construcción data de la década de los 40. La fuente del Maguillito es un elemento muy importante del paisaje urbano, de hecho yo lo consideraría uno de los hitos más relevantes del paisaje urbano de Tuxla. Pues ya tiene muchísimos años de estar en el lugar donde está, que debe de ser de la tarde de los años 40, es un proyecto del arquitecto Francisco D'Amico que hizo mucho por la imagen urbana de la ciudad en esa época, por lo tanto estamos hablando de 70, 80 años que está ya la fuente en el lugar. La fuente del Maguillito ha sido un referente del barrio en donde se encuentra, ya que la ciudadanía empezó a llamarlo así, pero en realidad el nombre es el barrio del Juy Juy. El proyecto era un proyecto de ornato urbano que daba entrada a un barrio de nuevo desarrollo en ese momento en Tuxla. No existe un barrio del Maguillito, luego veo letreros que dicen barrio del Maguillito, no, el barrio es el Juy 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 en realidad, que tiene partes sobre todo hacia el norte del río, que en el barrio en sí se desarrolla más allá de la quinta norte, pero sí la entrada es precisamente esta fuente. Este monumento se encuentra en la entrada de uno de los barrios del centro de Tuxla Gutiérrez, el cual está situado al norte poniente, pero también sus motivos recuerdan la presencia del Maguillito en esta zona de Chiapas. Sobre todo en el caso de ese barrio, por el desplazamiento de la población identificada como Soque de Tuxla, que se fue del barrio de Guadalupe, que también fue un barrio Soque en algún momento, hacia barrios más situados, o más al sur o más al poniente, como el barrio de Juy Juy. Pero además el hecho de que sea un maguey, nos recuerda algo que ya la mayoría de los tuxlecos ha olvidado, Tuxla tenía producción maguellera, tenía producción para el ixtle, tenía producción de agaves también, seguramente en algún momento hasta para mezcal. El también geógrafo y promotor cultural, comentó que esta fuente ha sobrevivido a las distintas transformaciones que ha tenido la ciudad, ya que esta ha quedado en medio de una de las vialidades. Al haber sido en algún momento clasificada como patrimonio cultural por parte del municipio, aleja un poco el peligro que siempre temo de que a alguien se le ocurra, que quitarla como sucedió con otro hito urbano importante, que era la fuente de Matumaxá, que no importó su valor icónico y fue derribada en algún momento. No he conocido que le hayan hecho una modificación, más que a su entorno, que lo han ido acortando por las cuestiones del tráfico. Vuelve a suceder aquí otro de los problemas, que seguimos haciendo urbanismo en función de los carros y no de los peatones. Con imágenes de Christopher Canter, para Alerta Chiapas, Eric Chonomi.